Nacido en la ciudad italiana de Pisa en 1564, Galileo Galilei fue un físico y astrónomo italiano que propició la revolución científica que tuvo lugar durante el renacimiento. Estudió medicina por insistencia de su padre, pero comenzó con lo que más le gustaba de forma alternativa, matemáticas. Sus estudios sobre la caída de los cuerpos sentaron las bases sobre las que Newton fundaría la física clásica. Galileo fue el fabricante del primer telescopio astronómico que se utilizó para tales fines. El perfeccionamiento del instrumento le llevaría a descubrir la constelación de Orión, los cúmulos de estrellas, las fases de Venus y las manchas solares. Tras retomar la teoría de Nicolás Copérnico, que afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, la iglesia le solicitó que no defendiera esta idea de que la Tierra se movía o sería acusado de hereje. Galileo mantuvo su postura y continuó exponiendo públicamente su tesis. Finalmente, la iglesia entró a escena. Cuando se puso de pie tras este alegato impuesto, se dice que Galileo murmuró la famosa frase, y sin embargo se mueve, haciendo referencia al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Galilei fue condenado a arresto domiciliario de por vida hasta el día de su muerte, el 8 de enero de 1642. Con información de Isaac Castruita, Notimex.